Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video, muchachos, en esta ocasión les quiero compartir por qué no estoy subiendo tantos videos más que nada los gameplays, ¿no? Más que nada los gameplays el Rebel Racing, muchachos, a mí no me está gustando ya, ya no me está pareciendo entretenido porque llega un momento en el que te das cuenta que tenés que jugar un montón para conseguir algunas cosas o si no hay que empezar a pagar en el juego y eso no está tan bueno, porque es como que el juego mismo te obliga a pagar para desbloquear un nuevo nivel, ¿no? y eso no está tan bueno, no está tan bueno la verdad otra cosa que tiene el juego que no me gusta a mí es que no se pueda jugar con amigos porque eso la verdad es que le saca mucho le saca mucho porque estaría muy bueno poder jugar con ustedes al juego pero no se puede, no se puede, así que eso le resta mucho así que muchachos, yo he decidido de alguna forma dejar de subir videos acá al canal de lo que es el Rebel Racing no voy a borrar todos los videos que tengo del Rebel Racing porque es un buen logro lo que hemos conseguido entre todos con el juego el top 3 de videos más vistos en mi canal son de ese juego y la verdad es que soltarlo es como que cuesta un poquito me viene costando pero es algo que hay que hacer es algo que hay que hacer porque el juego ya es como que no no da de su parte no da de su parte, algo así porque las actualizaciones del juego no es como que dicen bueno, ponemos el modo amigos ¿no? el modo amigos no es todo lo mismo es todo lo mismo solamente que cambian los mapas o cambian los autos que no digo que esté mal no digo que esté mal, está perfecto pero es como que llega el momento en el que nos va a aburrir siempre y de alguna forma tenemos que pagar para comprar un tipo de jugabilidad ¿no? y no está tan bueno no está tan bueno en el canal me gustaría más subir lo que es mi vida ¿si? mi vida no digo que voy a dejar de subir videos de los juegos pero me gustaría más eso ¿no? subir de mis días y compartir como la paso yo eso es algo muy bonito muy bonito la verdad estoy encontrando mucha paz estoy encontrando mucha paz y eso es algo que los quiero compartir con ustedes que está muy bonito yo les agradezco por todo lo que hemos conseguido hasta ahora obviamente están más que invitados por si me quieren acompañar en esta etapa para lo que es YouTube y bueno nada eso compartirles mis días cada tanto también se va a subir algún gameplay de algún juego porque está bueno está bueno y nada eso muchachos estoy muy comprometido estoy muy comprometido en disfrutar el día a día no quiero pensar tanto en el futuro porque eso me causa ansiedad así que no quiero pensar tanto quiero que se dé lo que tenga que darse obviamente me estoy me estoy enfocando en lo que tengo que hacer porque no queda de lado el estudio no queda de lado el trabajo así que eso es algo con lo que obviamente uno tiene que aprender a controlar ¿no? para no dejar de lado y que no quede todo para último momento es algo que está bonito porque eso no ya una vez resuelto no causa no causa temor no causa ansiedad así que está lindo está lindo es algo muy muy bonito últimamente estoy trabajando en un lugar que está perfecto es una academia de música hay 800 instrumentos está muy bonito así que está re lindo tengo unos compañeros que son excelentes excelentes personas que te ayudan que te motivan que y entre todo buscamos soluciones que están muy buenas así que nada me siento muy feliz últimamente por eso es una bonita etapa y está bonito está bonito está bonito porque hay que hay que disfrutar cada día muchachos hay que disfrutar cada día eso es lo que priorizo yo la verdad no 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 quiero ver tanto el futuro porque siento que me van a agarrar me va a agarrar un tipo de ansiedad así que no quiero ver tanto el futuro pero sí completar las metas que uno tiene ¿no? pero bueno sin mirar tanto el futuro intentar vivir el día a día me parece extraordinario poder ir a tomar mate con mi mamá con mi papá con mis hermanos cada abrazo cada gesto es algo muy bonito que no sé cómo puede ir adentro del auto con semejante música pero bueno es un tema yo yo estoy más que agradecido con ustedes porque somos un montón y nada me siento muy feliz por todo espero que tengan un hermoso día una hermosa noche una hermosa tarde lo que ustedes estén viviendo cuando vean el video y nada me despido y nos vemos en un próximo video ¿sí? adiós nos vemos nos vemos